Bueno, la convocatoria ya fue aprobada el pasado 25 de noviembre por el Consejo Estatal. En esta convocatoria van los lineamientos para quien quiera ser candidato a gobernador, candidatos a diputados locales y candidatos en los ayuntamientos. Entonces, la invitación es a que visiten la página del partido, la página es prdpuebla.org. El día de mañana estará siendo publicada la convocatoria y con eso arrancamos ya el proceso de la selección de gobernador, de diputados y de ayuntamientos.